El presente y el futuro ya inmediato de nuestra Selección Nacional de Fútbol, Maxi. Y arrancan las eliminatorias. Algunos dicen arranca el Mundial, porque la FIFA pone en su página cuando arranca el Mundial, para nosotros en serio, finales de la Copa Mundial. Para ellos el Mundial la arranca ahora. Bueno, para nosotros también, vamos a decir que sí. Es raro. Martino está con el rompecabezas. Primer rompecabezas es armar un equipo sin Messi, sin la figura. Todos sabemos que la Selección Argentina es Messi dependiente. Bueno, Messi no está. Así que ahora hay que ensamblar las piezas y ver cómo se puede poner al mejor once. Y sobre todo definir un estilo de juego sin Messi. A tener en cuenta. Rojo, afuera. Enzo Pérez, afuera. Vanega, afuera. Agüero sigue sin entrenarse con los compañeros. Haciendo un entrenamiento normal a la par por fatiga muscular. Tevez, lo mismo, con un dolor lumbar. Zabaleta, en la defensa, hay que tener en cuenta que viene de una lesión y tiene un solo partido oficial en lo que va de la nueva temporada de fútbol europeo. Y ahora, ¿cómo le digo yo cuál va a ser el once? Yo voy a tratar. Después vemos si me sale. Esperaremos mañana 20 horas la conferencia del Tata Martino. A ver si confirmo o no lo equipo. Yo creo que no lo va a confirmar. Pero el once que yo me juego es, con Romero en el arco, Roncaglia. Vamos a ponerlo a Roncaglia en lugar de Zabaleta. Por el solo hecho que le digo, de que Zabaleta viene con poco juego. Completa en el medio. Garay, Otamendi y más el lateral de San Lorenzo, teniendo en cuenta que no está rojo. Y que lo ve mejor que a casco para lo que se viene. En el medio, mucho no va a cambiar. Obviamente va a estar Vilia, va a estar Mascherano y va a estar Pastore. Arriba Di María seguro. Y hay un problema con los delanteros. Porque, como le digo, Agüero no trabajó a la par. Tevez está con dolencias, pero podría llegar a jugar. Y por la otra banda, por la banda izquierda, ¿quién puede jugar? Me parece que el que está sacando ventajas, sí o sí, es Ángel Correa. El ex San Lorenzo de buen presente en el Atlético de Madrid. Pero todo esto, son suposiciones. Es lo que está probando Martino. La confirmación tal vez, y con mucha suerte, llegue mañana cuando a partir de las 20, el entrenador del seleccionado nacional brinde la conferencia de prensa oficial.